Permítanme nada más tomarme unos segundos para, ya que aquí se hizo un minuto de silencio y sé que se ha presentado además a nombre de la Asamblea Nacional una condecoración post-mortem para el exasambleísta César Monge, solamente quiero en esta mañana resaltar una virtud que quienes no hemos sido sus compañeros ni parte de su movimiento político pero podemos destacar en él la lealtad y para mí ese es un principio fundamental en el quehacer político la lealtad de haber estado cerca de su amigo, de su líder, el señor Guillermo Lazo, ahora presidente de la República en todas las batallas, desear nada más que su familia encuentre consuelo y sus amigos también mi solidaridad para todo el movimiento, creo en todo el país, justamente en este dolor que están atravesando Señores asambleístas, cumplo con el grato encargo de ser la ponente de esta ley debido a la imposibilidad del asambleísta César Ronge de estar presente en este pleno y represento por lo tanto a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa Hoy día es muy importante, no sólo porque se aprobará con seguridad el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manaví sino porque mi intervención, con mi intervención daremos paso por primera vez al cumplimiento del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa reformado y en vigencia desde el 13 de mayo del 2021 ¿Por qué resalto este artículo? En razón de que antes de la reforma, el ponente de una ley en el segundo debate podía acoger o no, prácticamente a título personal, las observaciones presentadas en el debate Esto, señores asistas, quedaba prácticamente al arbitrio del ponente el texto final del proyecto de ley Eso no era de ninguna manera democrático y por eso propusimos estos cambios y creo que es importante que ahora justamente en el debate los textos que se presenten en el segundo debate pueden ser incluidos, debatidos justamente en la comisión Con esta reforma, el ponente ya no tiene esa atribución casi personal y hoy tiene la obligación de recoger las observaciones y solicitar se suspenda la continuación del punto del orden del día y trasladarlo a la comisión para que se analice, apruebe el texto sugerido o lo debatan en la comisión en el plazo de ocho días como lo hemos hecho hoy eso ha ocurrido precisamente en la comisión Hoy la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa está dando frutos y realmente aplaudo de que para quienes fuimos parte y formulamos muchísimos cambios beneficiosos ahora para la legislación ecuatoriana Una vez que he realizado esta breve síntesis respecto a lo que fue y lo que es hoy la Ley Orgánica de la Función Legislativa en mi calidad de ponente del informe para segundo debate del proyecto de ley de reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manaví me permito recordar el objeto del proyecto generar condiciones para el mejor producto de las esmeraldas y aquí he escuchado y aquí he podido escucharle a la ex asambleísta Mae Montaño quien como ustedes saben votó en este pleno esta iniciativa y ahora presentó toda la argumentación la justificación y las razones para esta propuesta la cual la apoyamos siempre y como ahora lo hemos hecho de manera positiva Tiene aplicación de estímulos sociales empresariales para la creación adecuación y funcionamiento de micro, pequeñas y medianos emprendimientos productores agrícolas gestores de turismo y actores del sector no financiero de la economía popular y solidaria la creación de infraestructura pública y de vivienda digna que garantice las condiciones materiales e inmateriales de la ciudadanía para la adecuada competitividad de estas provincias En la continuación de la sesión 697 realizada el 15 de julio del presente año la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa puso en conocimiento del Pleno de la Asamblea el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manaví Durante el desarrollo del debate intervinieron los siguientes asambleístas Asambleístas Natalia Arias Carlos Zambrano John Binuesa Cristian Yucailla Lenny Inglada Rina Campaín Javier Santos Salvador Quispe María Gabriela Molina Eitel Zambrano Los asambleístas Lenny Lara Javier Santos John Binuesa y Catiusca Miranda presentaron sus observaciones al proyecto El asambleísta ponente en la sesión del 15 de julio del presente año solicitó de conformidad al artículo 61 inciso 8 de la ley orgánica de la función legislativa la suspensión del punto del orden del día con el fin de que la Comisión de Desarrollo Económico analice la incorporación de los cambios sugeridos El lunes 19 de julio del presente año la Comisión se reunió en la sesión número 14 analizó, debatió y votó el texto del proyecto de ley con la incorporación de los cambios sugeridos Conforme lo dispone el artículo 61 inciso 7 de la ley orgánica de la función legislativa se acogieron únicamente las propuestas presentadas ante el pleno es decir, aquí en este hemiciclo La Comisión de Desarrollo Económico agotado el debate aprobó los siguientes cambios acogiendo las observaciones presentadas por los asambleístas John Binuesa y Javier Santos En el artículo 6 conformación de la unidad coordinadora para la reactivación de las provincias de Esmeraldas y Manaví se incluyó como inciso final el siguiente Disposición General Segunda se incluyó la disposición transitoria tercera Con relación al cambio sugerido en la disposición general segunda es oportuno indicar que la Comisión consideró adecuado que en caso de calamidad pública o desastres naturales las provincias del país por sí solas o en unidad con otras provincias puedan acogerse a las disposiciones de esta ley y confirmar las unidades coordinadoras evitando así que por cada calamidad o desastre natural se tenga que emitir una nueva ley de manera particular o enfocado o únicamente a un sector perjudicado Señores asambleístas Señora Presidenta Con fecha 20 de julio del presente año se puso en conocimiento de la presidencia de la Asamblea el texto final sugerido del referido proyecto de ley por lo tanto presento Señora Presidenta colegas asambleístas la siguiente moción me permito poner en consideración del Pleno la siguiente moción una vez que la Secretaría General ha distribuido a los curules electrónicos la presente moción y el texto final articulado del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manaví yo quisiera antes ahí interrumpir un poquito y preguntar porque ya he remitido a Secretaría Señora Presidenta y voy a dar voy a continuar con la lectura producto de escuchar debatir procesar e incorporar las observaciones pertinentes que fueron realizadas por los diferentes asambleístas ante el máximo órgano de esta legislatura en virtud de lo dispuesto en los artículos 61 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa me permito solicitar la votación de la siguiente moción por el Pleno de esta legislatura conforme se detalla a continuación mociono la aprobación íntegra del texto del articulado del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manaví con la inclusión de los textos sugeridos y aprobados en el seno de la comisión en la sesión celebrada el 19 de julio del 2021 hasta aquí señora presidenta para su consideración para que pues por secretaría que ya dio lectura al informe se pueda usted pueda pues permitir la votación de la moción presentada gracias señoras y señores legisladores intervención de las